Hasta las fechas, el 30 de noviembre, este domingo, este año lo hacemos más tempranito, ya que se juntan los dos eventos, justo yo cumplo 20 años y justo empecé en noviembre, así que tenía que aprovechar, la verdad que no se puede creer que haya pasado 20 años de mi trabajo y hace ya 11 que estamos con los anexos de danza, así que bueno, la verdad que muy feliz, estoy feliz, emocionada, por ahí viendo videos, no me puedo creer, por ahí veo a mi nietita y por ahí digo, sí, sí, pasaron 20 años. Pasaron 20 años, evidentemente. Sí, sí. Bueno, y la muestra va a tratar de graficar, ¿con qué nos vamos a encontrar el domingo? Con lo de siempre, por suerte se formó un equipo muy lindo de trabajo, sigue habiendo danza clásica, sigue estando en las clases de danza jazz y sigue estando Nati con su acrobacia sobre tela y bueno, así que el mismo equipo de siempre, ya hace unos años estamos juntas y esto se vuelve a repetir con el mismo entusiasmo y con el mismo trabajo muy responsable que hacen cada profe con su grupo de gente que concurre a las clases. Muy bien, ¿el horario de comienzo cuál es? Este año lo vamos a hacer tempranitos, así que les pedimos a todos que sean puntuales, ya que la muestra va a ser a las 19.30 horas y vamos a comenzar horarios porque yo después a las 21.30 horas voy a alargar una fiesta privada con la gente que va al gimnasio, con la que hace mucho que no viene y que la quiero ver porque para mí es un agradecimiento enorme a todas las personas que han concurrido al gimnasio y que han confiado en un momento en mi trabajo y realmente las quiero abrazar de corazón porque es muy emotivo para mí, te vuelvo a repetir, este logro y quiero verlas a todas. Muy bien, es decir que toda la gente interesada en concurrir después a la fiesta privada que haya pasado por el gimnasio a lo largo de estas dos décadas, que se comuniquen con vos. Sí, yo ya les di las tarjetas correspondientes a la invitación, solo les pido que por favor me vengan a contestar que yo tengo que cerrar los números con el actual de la cantidad de gente que va a venir a concurrir a la fiesta. Así que, y por otra parte les quiero pedir a los padres de los chicos que sepan entender mi fiesta privada con la gente que va a concurrir a la parte de gimnasia, que es alumna mía personalmente, de que van a tener que desocupar el boliche para que puedan comenzar a repartir las pizzas y hacer mi fiesta privada con la gente que tanto confía en mí. Seguro. Dos eventos en una misma noche. 19.30, entonces toda la demostración que es tradicional, donde todos los papis se pueden acercar y demás, ¿se retiran las entradas con antelación en el gimnasio? Sí, con antelación van a tener un costo de 40 pesos y después en puertas 50. Quiero explicar por qué. A nosotros nos agiliza muchísimo ya tener las entradas vendidas. Así en ese momento no hacen tanta cola, llegan, pasan, es simplemente por eso, para que ya aprovechen que yo estoy todo el día en el gimnasio y quieran retirar las entradas y hacer más ágil después ese día. Entonces ya al tener un costito de 10 pesos más capaz que la gente vaya la saqueante. Seguro. Bueno, y después que toda la gente se comunique con vos para lo de la fiesta de los 20 años del gimnasio. Sí, y que las espero. ¿Damos algún número telefónico? ¿Querés darlo públicamente o que se acerquen simplemente al gimnasio? Mi número es, todos lo tienen, es 439379 y si no, por Facebook, viste que ahora estamos todos enganchados, no hay cómo no encontrarme. Así que, pero, que por favor me vayan cancelando o informando quiénes van, si yo puedo dar el número electoral y que las espero sinceramente con todo el corazón. ¡Gracias!